Se dieron una serie de agresiones En las horas previas del inicio del partido Hay una de un grupito de hincha nacional Que bajan de un auto blanco, creo que es un citrol Está en Youtube, uno que baja con un bate de béisbol Y empieza a agredir fuertemente A uno que venía con una camiseta de Peñarol Ese es el primer hecho Hay otro hecho que se da previamente Donde se ingresa a una casa Un grupito chiquito De hincha nacional, terminan Haciendo una rapiña y llevándose Una bandera de Peñarol Este hecho puntual, que fue denunciado Las personas responsables de hacerlo Fueron detenidas y están formalizadas Dato número para tomar en cuenta Esto me lo confirmaba el fiscal romano Aparte de este hecho del bate de béisbol Hubo dos hechos más Con videitos, que yo no los he visto Pero se dice que se están viralizando en las redes sociales De los cuales hay Una persona herida Hinchada de Peñarol, producto de un arma blanca Que tenía un grupito también de hinchas Identificados con la camiseta nacional Y se dice además Que hubo una situación similar Donde un hincha de Peñarol Es herido de bala En una de las tantas Situaciones de Violencia Que se dieron horas previas En distintos barrios de Montevideo Bien, dicho esto Sobre este grupito de hinchas Salieron en 3 o 4 autos A mí me dicen que Muy factiblemente hubiera una coordinación entre ellos Punto número 1 Lo que, segundo me dicen que Muchos de ellos están identificados Que se están obviamente Haciendo, actuando la policía Para tratar de lograrla con ellos Me dicen que Ustedes recuerdan Cuando se quemaron las gomas Frente a la sede de Nacional Creo que fue En oposición a lo que había resuelto La directiva de Nacional La directiva de Nacional Resolvió No aceptar entrada de Peñarol para el Clásico Que se dio justamente el pasado fin de semana Era el campeón del siglo Esto generó la molestia De un grupo muy pequeño Pero grupo al fin Que quemaron unas gomas Frente a la sede de Nacional Y pusieron incluso unas Unas pancartas En el siguiente partido Este pequeño grupo Pero que estaba En el parque central Empezó a cantar contra la directiva Producto de que no aceptaron las entradas Para ir Al campeón del siglo Y esto generó La rechifla generalizada Del 95% Del gran parque central Bien los hinchas Bien de Nacional Que hicieron justamente Esa diferenciación Con este grupito A mí me dicen además Que algunos de este grupito Serían Los que habrían intentado Agredir Al economista Eduardo H En un momento determinado De uno de los partidos Cuando H salía Del gran parque central Esto que estoy transmitiendo Me lo transmitió Directamente la fiscalía O sea No es que yo estoy inventando nada Me lo transmitió la fiscalía Con lo cual Algunos de estos hinchas Puntualmente están identificados Y bueno Se está Siendo trashecho Para ser detenidos Veremos esto Si termina Confirmándose o no En las próximas horas El Otro tema Que se generó De violencia Con El hurto De La rapiña De una bandera De Peñarol Las personas responsables Ya están formalizadas ¿Qué es lo que va a pasar Una vez que se levante Las vacaciones de esta semana Cuando se Quede sin licencia Se termine la licencia Bueno El fiscal romano va a citar Al chico de Peñarol A Sarabia A Lozano de Nacional Y a Jonathan Rodríguez de Nacional Pero quiero hacer una salvedad Porque no es la primera vez Que por este tema Jonathan Rodríguez Tiene que ir A un juzgado Citado Por el propio Fiscal Romano Si ustedes recuerdan Partido Del Parque Alfredo Víctor Viera Wander Nacional Un gol de Wander Que el chico de Wander Termina festejando el gol De una manera No adecuada Mirando a lo que era La parcialidad nacional Que estaba atrás De uno de los arcos Se genera ahí Toda una reacción De los jugadores nacional Se genera la reacción De los jugadores De El equipo de Wander Y en esa reacción Es el que parecía Más sacado Era Jonathan Rodríguez Producto de esa situación Varios jugadores de Wander Y jugadores nacional Fueron citados Y hablaron mano a mano Con el fiscal Romano Entre ellos Jonathan Rodríguez Que acudió Compareció Acompañado de un abogado En aquel momento Se le dijo Jonathan Rodríguez Jonathan No podés hacer esto Esta reacción Que vos tuviste Como uno de los jugadores nacional Que más reaccionó No la podés tener Y el jugador Lo entendió En la sede de la fiscalía Bueno ¿Qué pasó? Lo van a citar de vuelta Y el mismo fiscal Romano Y ya tiene un antecedente Y aparte Si había uno Sacado En lo que fue Lamentablemente Los insucesos Después del clásico Fue justamente Jonathan Rodríguez Y otra cosa Pillo Está Más allá Sea el jugador que sea La situación que se dio Es lamentable Y está muy mal Lo que se hizo Ahora Jonathan Rodríguez Ni siquiera estaba A nivel de campo de juego Y todavía grabado Porque estaba en el banco De suplente No es que terminó el partido Uno con las pulsaciones A 2500 Que termina en ese instante El partido Estaba afuera Había salido Había sido sustituido Fue en el banco suplente Hacía rato largo Así que bueno Vamos a ver cuando De la licencia Se reintegre El fiscal Romano Que es lo que pasa Con la situación De Jonathan Rodríguez Que no es la primera vez Que tiene que visitar Romano A la fiscalía Después lo otro Para terminar con este tema Que me parece interesante Porque es todo Aspectos informativos Que estamos emitiendo En la tarde Tirando pared Desde nuestras plataformas En Youtube En Facebook En nuestro canal de Twitch También obviamente Las consideraciones Que hacemos por TikTok Por Twitter Y por Instagram Seguinos en Twitter Arroba tirando 1010 Estamos creo que A dos seguidores De los 40.000 La verdad Dos seguidores De los 40.000 Estamos Esperemos llegar justamente En el día de hoy Después lo otro ¿Qué pasó? Con ese videito Que se terminó viralizando De Salgado El presidente de Cusa Bueno Salgado va a ser citado Lo decíamos hoy a la mañana A la fiscalía Para charlar con Romano Y tengo entendido Que la persona Que estaba hablando con Salgado Que tengo entendido Que es el dueño también De una línea De un ómnibus de Cusa Va a ser citado también Tengo entendido Que el propio abogado De Salgado Cuando surgió todo esto Inmediatamente Se contactó con Romano Y se puso A disposición De la fiscalía Me dicen a mí Que es un muy buen profesional Y una muy buena persona Y este Y que no tiene ningún inconveniente De acudir con Salgado En el día Que el fiscal entienda Para reunirse con él Yo lo que tengo entendido Es que más allá De la conversación De todos estos hechos Todo lo que entienda El fiscal Romano Que tiene que ser Puesta en la lista De aquellas que se le prohíben Ir a los espectáculos deportivos Lo va a poner A todos los que entienda De estos insucesos Que estamos mencionando Y se lo va a comunicar Al Ministerio del Interior Hay que ver si esto Se lo termina aceptando Al fiscal Y lo va a comunicar También a la Ciudad de Uruguay Uruguay de Fútbol Es más A mí me dicen Que en esa lista Va a ir el nombre de Salgado Después será un tema Eventualmente el Ministerio Si acepta esto o no Y yo tengo Pregunté Bueno, ¿qué pasa si Por ahí de repente No se acepta? Dice Sinceramente si no se acepta No es un tema nuestro Pero yo tengo El compromiso Me dijo Romano El compromiso De El jefe de seguridad De la Asociación Uruguaya de Fútbol Que aquellas personas Que han Incurrido en determinados Hechos irregulares Que ameritan Ir por un tiempo A la lista negra Que directamente Desde la Fiscalía Romano Se los mande A Peña Que es el jefe de seguridad En un compromiso Que hay entre ambos Y a mí me dicen Que si A través de La situación Normal No se manda El nombre de Salgado Directamente La Fiscalía Se lo va a mandar a Peña Para que sea puesto Después será un tema De la Asociación Uruguaya de Fútbol Si entienden Que tienen que poner o no Justamente A Salgado En la lista De personas prohibidas Por un tiempo Para acudir a los espectáculos deportivos Yo lo único que pido Porque en esto Siempre hay hijos Entenados Que la justicia De mi país En la cual creo Trate exactamente De la misma manera Al presidente De CUTSA A un NN Que por distintos motivos Terminó cayendo En la misma situación Es lo único que le pido A la justicia De mi país Y yo creo Que a esta altura Y lo decíamos Hoy en la mañana Y antes de ir a Fiscalía Que tiene tiempo Porque esto va a ser La semana que viene Yo creo que Salgado tendría que estar Analizando Solicitar una conferencia De prensa Armar y hacer Una conferencia De prensa Y pedir públicamente Disculpas por lo que ha hecho Que estuvo realmente mal Producto de lo que se ve En un video Es un hombre Absolutamente público De una relevancia Muy importante Estamos hablando Del presidente De CUTSA CUTSA como Compañía histórica De todos los uruguayos A nivel de transporte Y obviamente Con una repercusión En otros ámbitos Innegable Que tiene Salgado Entonces desde ese punto De vista Me parece que Pedir una conferencia De prensa Esto simplemente Es una opinión Personal Sería muy atinado En este momento Pero que está claro Que va a ir A declarar a Fiscalía No hay ningún tipo De duda Me lo confirmaron De la propia Fiscalía Del doctor Romano Quería Tener esto hecho Como referencia Lo que pasó En el campeón del siglo Hay lo otro Y el cantante Que de alguna manera Arengó con una canción Vinculada a determinados hechos Que generan absoluta Y total violencia Y repudio También va a ser citado Cosa que me confirmaron En el día de hoy Con lo cual cumplimos Con el amigo Que nos hacía Muy atinadamente Hoy una precisión Cumpliendo con que Con lo que pasó En el campeón del siglo Donde más allá de esto Fue una fiesta Formidable Y donde la familia En este caso De Peñarol Volvió después De mucho tiempo Se veía mucho niño Mucha persona mayor Mucho abuelo Caminando tranquilamente Por las tribunas Las distintas tribunas Del campeón del siglo Como seguramente Esto va a acontecer En el clausura Cuando le toque Ser local Y anfitriona nacional Y contamos también Los hechos De violencia De cierta violencia Que se dieron Una vez finalizado El partido Entre los jugadores Cosa insólita Absolutamente lamentable Y repudiable Lo que pasó Justamente con Uno de estos grupos Que estaba De alguna manera Animando las horas Previas del partido Y también Entramos en detalle De cada uno De los hechos Por lo menos Los que nos enteramos Nos pudimos informar Con algunos videitos Y con la información Que surgió De la fiscalía Sobre Reitero Una bandera Robada Donde los responsables Ya están formalizados Un grupito Que bajó Con un pacte De béisbol Y la estimaron A un hincha De Peñarol Que están siendo buscados Lo mismo Para una persona En principio de nacional Que bajó Con un arma Blanca Amenazando A uno de Peñarol Y una persona Que bajó Con un revólver Que disparó Y que hirió A un hincha De Peñarol Para que no pase A ver Para que todo Dentro de la información Que tengamos Que manejar La manejemos Con responsabilidad